Desalojando, perdón, esta plaza. Agradecemos su presencia. ¡Arriba los durazgos! ¡Arriba su bandera! ¡Arriba su gente! ¡Arriba su viejada! ¡Arriba que no se rajan! Saludos. Saludamos con respeto al presidente Obama, que también viene ahí participando con los durazgos. ¡Pues you're welcome! ¡Mr. President! ¡A Guayacocota 2014! A nombre del ayuntamiento del presidente municipal, Fernando García Castillo, agradece usted su participación, ¡Mr. Obama! ¡Nos tomamos un café negro! ¡Saludos, amigo! ¡Obama! ¡Bienvenido a Guayacocota! ¡Bienvenido a Guayacocota! ¡Bienvenido a Guayacocota! ¡Saludos, Obama! ¡Saludos, Mr. President! ¡Y un hueco! ¡Somos internacionales, señores y señores! ¡Tenemos la presencia siempre importante! ¡El presidente de los Estados Unidos! ¡No, amigo! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! Gracias, gracias, amigos. Dale, dale, pero que no te vayas. A ver, a la pandilla de los labios, por favor. Un momentito. ¿Quiénes tienen que le vuelvan? Regalen los otros cinco minutos, por favor. Estamos aquí a todo dar con ustedes. A la pandilla.